Por posesión de droga con posibles fines de comercialización, Ricardo Emilio N. fue detenido por elementos de la Fuerza Civil en Acayucan. La detención se registró durante un recorrido de vigilancia y prevención del delito en las inmediaciones de la zona centro. Información recabada señala que el presunto, al percatarse de la presencia policial, intentó darse a la fuga, sin embargo terminó por impactar contra la patrulla. Debajo de un puente fue encontrado sin vida Josis N. de 20 años, quien pereció ahogado por sumersión en el arroyo que cruza la comunidad La Guadalupe. El cuerpo estuvo desaparecido por casi 24 horas, luego que al parecer fue arrastrado cuando intentaba cruzar el arroyo sobre su caballo, por lo que sus familiares comenzaron la búsqueda sin ningún éxito. Un reporte de asalto a una tienda de conveniencia en la zona centro provocó una intensa movilización de las fuerzas del orden. A la sucursal Oxxo, ubicada en la esquina de Avenida Jiménez y Gutiérrez Zamora, arribó a un joven hombre con la intención de robarlo. Sin embargo, el presunto delincuente fue sometido y golpeado por clientes, de acuerdo a versiones de testigos. A nueve días de ocurrido el asesinato en agravio de la radiooperadora Sofía N., sigue siendo un misterio el paradero de los sicarios que le dieron muerte en ataque directo. En lo que se dijo, pudo tratarse de un ajuste de cuentas. A la muerte de la mujer, que viajaba como copiloto en la unidad 2040 de Minatitlán, se suma un segundo homicidio similar ocurrido en lo que va del mes de octubre, decesos de los que la autoridad ministerial no ha rendido respuesta a las indagatorias. Al menos dos sujetos intentaron despojar de un taxi a su conductor al que al final de cuentas le robaron el dinero resultado de las cuentas del día. El atraco frustrado se dio cuando el trabajador del volante fue abordado por los delincuentes a la altura de la calle Miguel Hidalgo de la colonia Cerro Alto, los que lo amenazaron a plena luz del día para tratar de quitarle las llaves de la unidad con número económico 667 de Minatitlán. Derivados de los operativos de combate al delito implementados en Coatzacoalcos, la Secretaría de Seguridad Pública logró la detención en flagrancia de tres personas por presunto delito de narcomenudeo. Como resultado de estas intervenciones fueron aseguradas 52 dosis de narcóticos. El primer operativo se registró en la colonia Santa Marta luego que los oficiales detectaran la presencia de dos sujetos en actitud sospechosa a bordo de un vehículo Nissan Suru modalidad taxi, por lo que se procedió a detenerlo. En la revisión hallaron 40 dosis de una sustancia con características similares al cristal, por lo que fueron intervenidos Nahum N. y Eliel N. La segunda intervención se llevó a cabo en la calle Margarita, en la colonia Ejidal, al ubicar a José Luis N. identificado como presunto vendedor de droga, a quien le aseguraron nueve envoltorios de la droga cristal y tres envoltorios de hierba. Un comerciante de Plaza Clavijero fue atacado a balazos por un sujeto que lo sorprendió cuando subía su auto estacionado en la céntrica calle de Lucio. Grave fue trasladado al hospital donde horas después falleció. El agresor fue detenido por elementos de la SCP cuando huía con dirección a la calle Enríquez. El atentado se registró a las 15.40 horas cuando el comerciante, acompañado de su familia, entre ellos menores de edad, iban a bordar un autoyeta color negro estacionado sobre la calle de Lucio a la altura del puente Jalitik. Como resultado del operativo de búsqueda y localización implementado por la Secretaría de Seguridad Pública a través de Fuerza Civil en coordinación con la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, Sedena, Guardia Nacional, Policía Ministerial y Municipal, logró la liberación de una persona que había sido privada de su libertad, así como el rescate de ocho rehenes, en hechos suscitados en una sucursal bancaria BBVA en el municipio de Cerro Azul. Derivado de un reporte, al 9-11 las fuerzas del orden fueron alertadas sobre un robo con violencia en la sucursal bancaria ubicada en la calle Hidalgo Esquina Independencia y Niños Héroes, en la colonia 1 de Mayo con registros de rehenes entre las cuales había una trabajadora con artefacto en apariencia explosivo, así como una persona que había sido privada de la libertad. Imagen del Golfo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!